Pero vamos a empezar con Fabián Pérez, que es artista, creo que lo tengo en línea, es argentino, pero vive en Los Ángeles. Fabián, ¿cómo andás? Hola, Macu, ¿cómo estás? Todo bien, un placer hablar con vos. El placer es mío, gracias por invitarme de vuelta. Viste, a mí me divierte, te quiero hacer una aclaración. Vengo de un lugar de almorzar, es un ratito, divino, que algún día cuando vengas a Buenos Aires vamos a ir a algún lugar a conocernos más, a conversar, y me preguntaba cuando le pedí a mi productora Gonza que te contactara me preguntó Gonza de qué querés hablar, supongo que vos le querías, le estabas preguntando eso pero para mí siempre hablar con vos es un placer. Nada, hablar de dónde trabajás, de qué haces, de por qué, de tu inspiración, la gente siempre se renueva y a mí me parece que está muy bueno que hablemos con vos, que sos, aparte ahora abriste tu galería que te quiero preguntar, en fin, hay un montón de cosas para conocernos más y para que la gente te conozca más, Fabián. Es cierto, realmente, siempre estamos viendo y tratamos de sacar cosas nuevas continuamente porque en el mundo del arte hoy haces algo y mañana es viejo ya, ¿no? Porque, o sea, todo lo que sea social media y todo está tan al día y corre de una manera tan vertiginosa que todo lo que haces hoy mañana es viejo, entonces siempre continuamente tenés que tratar de renovarte y hacer cosas para tu casa. No, bueno, y nadie tiene, digamos, el negocio organizado para siempre. Mirá, por ejemplo, acabás de hablar de las redes y de la social media y de streaming, todo eso. Twitch, que parecía que no lo volteabas con nada, le salió una nueva competencia que es Kik, o Kich, que es una marca australiana, una aplicación australiana, y que muchos de los líderes de Twitch se están pasando a ese lugar. Es decir, cómo hay que cuidar y cómo hay que innovar en todo aspecto, en todos los órdenes, ¿no? Increíble, no te podés dormir. Prácticamente tenés que estar siempre con las antenas bien alertas y no podés dormirte porque si no hay mucha gente con muchas ideas, va todo en una velocidad increíble y, bueno, es mucho más rápido que cuando pasaba antes en el tiempo que no había todo esto de internet y todas estas cosas, entonces era todo en un paso mucho más lento, pero ahora obviamente hay que estar muy atentos y alerta, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, me encanta hablar como artista, pero también que tenés un punto de vista de las cosas que me interesa mucho. Yo aquí en la Argentina soy bastante amigo de dos artistas que tal vez conozcas. Uno es Milo Lockett, que capaz que lo conoces a Milo, que es un artista buenísimo, y si no, los voy a juntar para que se tienen que conocer ambos. Ambos muy talentosos, vos y Milo. Y el otro es Eugenio Gutica, ¿no? Que vive arriba de Nueva York, en Southampton, y que también con el cual tengo una gran amistad. ¿Los conocés? ¿Los sentiste nombrar? ¿Conocés la obra? Sí, sí, conozco los trabajos. Nunca tuve el placer de conocerlos en persona, pero hay gente muy talentosa que deja el nombre de nuestro país bien arriba, ¿no? Bueno, es que es por eso que lo estoy tocando. Es decir, ¿qué pasa con el arte argentino? Si querés contarle un poco a la gente desde tu campana de nacimiento, en adelante, y después yo quiero hablar de tu obra en particular hoy también, con todos tus retratos, y con esa galería, y esa presentación nueva que hiciste estos días. Sí, bueno, cuando estaba en campana prácticamente nunca pensé que podía hacer una carrera pintando. Siempre pensé que un artista, para que le vaya bien, tenía que estar muerto prácticamente, porque nunca había conocido a un artista vivo que pueda llegar a vivir de eso, ¿no? Entonces nunca me... Mientras estuve en Argentina nunca me dediqué full time a pintar y a tratar de hacer una forma de vivir, ¿no? ¿Qué hacías acá? Contanos un poco. Yo en campana enseñaba karate. Tenía un gimnasio de karate. ¡No! Primero con Renato Graciosi, un amigo mío, y fue profesor mío. Y después él se fue, emigró a Italia, y yo me quedé con el gimnasio, y bueno, abrí una parte solo, estuve en tiempo. Y después, bueno, me quise ir a practicar y seguir a mi profesor de karate, mi maestro, digamos, japonés, que se llama Oscar Giga. Y bueno, ya me fui a Italia y ahí seguí enseñando karate. ¿Pero por qué? ¿Dónde habías aprendido las artes marciales, el karate? Yo empecé en campana con Renato Graciosi, que tiene un gimnasio todavía en campana. Y al mismo tiempo, el jefe, digamos, el maestro principal del estilo que nosotros hacíamos, se llama Oscar Giga, que estaba en la avenida Santa Fe, ahí Santa Fe-Riobamba, digamos, en el centro. Y bueno, después él se fue para Estados Unidos y después a Italia. Entonces yo quise seguirlo y seguir practicando con él. Y me fui a Italia junto con él, justo necesitaba ayuda porque estaba abriendo diferentes gimnasios. Y necesitaba más instructores, así que yo me fui para Italia. ¿Qué edad tenías ahí? Estuve 6, 7 años. Y yo ahí tenía más o menos unos 22, 21, 22 años, más o menos. Y ahí con el tiempo estuve 6, 7 años. Y ahí fue cuando prácticamente empecé a pintar mucho más, mucho más profesionalmente. Fue cuando mi maestro me dijo, él había hecho Bellas Artes también en Buenos Aires. Y cuando veía todos mis dibujos y pinturas que yo hacía durante la noche, y a la vez levantaba, veía todo esto y me dijo un día, dice, ¿por qué no te dedicas a hacer esto un poco más profesionalmente? Entonces ahí fue cuando me dediqué a entrar en diferentes concursos y diferentes exhibiciones. Y me fue muy bien, entonces ahí dije, bueno, puede ser que entonces yo me pueda dedicar a esto. Y un día me acuerdo que vino una chica que quería ver todo lo que yo tenía expuesto. Y entonces ahí me preguntó el precio de un cuadro y lo compró. Entonces yo dije, guau, qué loco. O sea, si yo puedo vender uno, puedo venderlos todos, ¿no? Ahí fue cuando realmente en la cabeza me hizo un clic y digo, ahí, entonces me tengo que promocionar un poco más y tomar esto como un trabajo. Y así fue. Y gracias a Dios, hoy por hoy puedo vivir de esto y darle a mi familia todo lo esencial que necesiten para vivir y de una manera que, amando lo que hago, ¿no? Prácticamente. Claro. Qué interesante, Fabián. ¿Y dónde fue esa ciudad? ¿En qué lugar de Italia fue esta historia que acabas de contar? La ciudad se llama Padova, queda a 20 kilómetros de Venecia, es el norte de, noreste de Italia. Y ahí fue, yo vivía en un hotel de un amigo mío y me habían dado una habitación atrás al fondo, donde en un momento había sala de pool y sala de juegos. Y como los, digamos, los turistas no los usaban, me dejaron a mí como para que yo haga mi estudio ahí y, bueno, y pinte. Y después se transformó medio en una atracción para los turistas porque venían a ver ese pintor que estaba por allá atrás escondido en un hotel y venían a verme y ver el trabajo, pero nunca pensé que la gente se iba a interesar y comprar en mi trabajo, ¿no? Y bueno, esa vez que alguien compró, ya ahí digo, chao, ahí empiezo con todo. Me abrió los ojos prácticamente. Qué fantástico. Y de ahí te fuiste, ¿volviste alguna vez a ese estudio, a ese lugar? Bueno, de ahí, al poco tiempo me fui, me fui a Japón, prácticamente estuve un tiempo en Japón. Después me vine a Estados Unidos, donde hoy vivo, y fui, 10 años después, fui a visitar a mis amigos y pasé obviamente por el lugar donde vivía y, bueno, me trajo muchos recuerdos, ¿no?, obviamente. Y todos, aparte, fascinados con la historia de lo que había hecho allá y me fui. Y con las valijas y todo lo que tenía era un par de valijas. Me fui con todo porque sabía que no iba a volver a vivir a Italia. Y bueno, después de tanto sacrificio, mis amigos estaban todos muy contentos y orgullosos, ¿no? La verdad que fue un placer poder compartir esa experiencia con ellos. Qué impresionante. ¿Y qué hiciste en Japón? Cuando ya fue, a Japón ya fue el artista más que el judoka, ¿no? En realidad fui porque cuando yo fui me habían invitado, había un torneo mundial en Okinawa y me habían invitado para ser parte de una exhibición con un montón de argentinos e italianos. Iban a estar ahí, iban a hacer una exhibición y, bueno, yo iba a ser parte de la exhibición. Pero yo ya me fui con la idea de irme y no volver a Italia. Yo tenía pensado irme a Australia, Japón o Estados Unidos. Así que cuando me fui para esa exhibición, me llevé todo. Ya me había llevado todo lo que poseía, digamos, la ropa y algunas cosas más, unos libros. Y me fui con las valijas y ya para llegar allá. Y después de la exhibición me iba a quedar por un tiempo en Japón. Pensé que iba a vivir muchos años ahí, pero en realidad se me hizo tan difícil, por el idioma sobre todo, que estuve prácticamente unos meses y después ya de ahí decidí irme para Estados Unidos. ¿De dónde sacás esa vida o esa sangre tan nómade que veo que tenés, de ir buscando tu camino y eso? ¿Tenías antecedentes en la familia de gente que había salido a recorrer así el mundo en búsqueda del destino o del futuro? Bueno, mi mamá era brasileña, ella era de San Pablo. Y era muy artística, ella era cantante, pero así era múltiple, talento múltiple, podía expresar todo, ¿no? Prácticamente desde coser a cortar el pelo, a pintar, dibujar. Tenía, hacía letra gótica con tinta china, pero su, digamos, su fuerte era cantar, ¿no? Y bueno, se conoció con mi papá, justamente cantando en las Watts, así, los nightclubs de esa época. Y mi papá tenía un nightclub y entonces la contrató y ahí se conocieron y vino a ella a trabajar a Campana. Pero yo la verdad que no sé, a mí me gusta un poco la vida esa de forastero, porque es... Vos vas descubriendo cosas nuevas continuamente y siempre es como una... todo es una atracción. Yo me acuerdo una vez cuando vivía en Italia, iba muy seguido a Roma y me acuerdo la primera vez que pasé por el lado del Coliseo y prácticamente se me cayó más. La segunda que vi, por al frente del Coliseo otra vez, ya dije, oh, qué lindo el Coliseo, pero no le di mucha bola, ¿viste? La tercera vez ni lo vi. Entonces ahí me di cuenta que ya es momento de irme de acá porque ya no me parecía... Toda esa belleza yo no me parecía más una sorpresa. Entonces decidí seguir buscando cosas, buscando y mantener los ojos abiertos así y mantenerme sorprendido todo el tiempo que pudiera. Ahora, obviamente, estoy mucho más tranquilo porque tengo una familia con tres hijos, mi mujer, y entonces eso es más un ancla para mí, ¿no? Ya es como que ya me dedico más a estar más establecido y lo que me preocupa más, sobre todas las cosas, es que mi familia esté bien y que yo pueda proveer para ello, ¿no? Lógico. Estoy hablando con Fabián Pérez, artista argentino de la provincia de Buenos Aires, de Campana, que es un gran éxito porque hace caricaturas o no sé cómo le llama, retratos. Le ha hecho, qué sé yo, acá estoy mirando, Napoleón, Milley, Schwarzenegger, Al Pacino, Tyson, Quincy Jones, alguien que se llama Satoshi, que yo no sabía que es el creador del Bitcoin y su software de referencia. En fin, pero ahora te voy a hablar de todo eso y te quiero preguntar sobre eso, Fabián, pero quiero ir a tu comienzo de los retratos. Eso fue en Italia, acabas de decir, ¿no? No, yo en Italia, prácticamente el comienzo de los retratos, retratos, yo siempre pinté figurativo, ¿no? Gente en diferentes situaciones, sobre todo en la gente de la noche, mucha gente de los años 50, de los años 40, vestido de esa manera, bien clásico, bien elegante. Y después, de repente, como mucha gente, sobre todo acá en Estados Unidos, me pedían retratos, entonces fue la idea de también sacar otra fase como retratista también, ¿no? Ah. Pinté al Papa, Arnold, Al Pacino, Maradona. No, pará, Maradona, me olvidé, Maradona. Sí, 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 bueno, el último que pinté argentino fue Di María, nos encontramos acá en Los Ángeles, hace más o menos 3, 4 meses, y bueno, tengo algún otro par ahora que parece, bueno, me tengo que encontrar quizás con el Dibu Martínez. Ah, qué bueno, mejor arquero por segunda vez del año, del mundo, ¿no? Ayer, estos días. Exactamente, un crack, realmente un crack. Un crack, ¿qué técnica tenés? ¿Nos podés contar cómo lo pintás? ¿Qué? ¿Te mandan una foto? ¿Preferís estar en presencia de esa persona? ¿O no? ¿O es muy largo por ahí? ¿O no se puede? Porque, no sé, el Dibu vive en Inglaterra y vos vivís en Los Ángeles. Claro. No, desde que hiciste la foto prácticamente la mayoría de la gente hoy por hoy trabaja por foto porque nadie, casi nadie, tiene tiempo sobre todas estas estrellas, ¿no? Bueno, pero después se lo entregás personalmente. Vi ahí con Pacino, creo con Milley, con Maradona, qué sé yo, no sé, con Schwarzenegger. Claro, sí, sí. Después el encuentro es la entrega, es todo personalmente, pero el proceso de la pintura, obviamente yo lo hago a través de fotos que me mandan o que yo busco por internet y hago un collage o hago algo mío. Pero nadie hoy por hoy tiene el tiempo de estar sentado una semana conmigo prácticamente, ¿no? ¿Tardás aprox una semana para cada uno de esos retratos? Más o menos, sí. Puede ser un poco más, un poco menos, pero eso es el tiempo. Y el estilo, bueno, yo creé mi propio estilo que se llama neoemocionalismo. Más o menos saqué los principios y el movimiento, lo hice hace unos 15 años atrás, más o menos. Y saqué un libro con los principios en que se basaba el neoemocionalismo, este movimiento. Y ya ahora ya tengo más o menos unos 4 o 5 libros y estoy por sacar el próximo prácticamente para el año que es. Y, bueno, ahí explico todo lo que es los principios del neoemocionalismo, ¿no? Que es mi estilo. Mirá que bueno. A mí me encanta tu obra, me gusta mucho el arte. Vi esta semana, no sé cuándo fue, habrá sido hace unos días, que abriste tú, no sé si ya la tenías o la reinauguraste o la inauguraste o te instalaste ahí. Esa es tu galería, tu taller. Contanos un poco sobre esa nueva, o por ese nuevo lugar que descubrí que tenés. Sí, es cierto. Abrí una galería acá en Los Ángeles. En el corazón de Los Ángeles está prácticamente en Hollywood. Y hace más o menos 3 o 4 años que la tengo como showroom, ¿no? Pero prácticamente la gente, cuando es interesada en mi trabajo, viene de varios lados. Y, bueno, yo le hago siempre una muestra personal a cada uno que viene con una idea de adquirir ciertas obras de arte. Entonces yo ya le tengo preparado más o menos lo que ellos estaban buscando. Y, bueno, de repente con mi mujer hablamos y dijimos, bueno, hago tantas exhibiciones por tantas galerías. Sería hora que hagamos nosotros una apertura en donde vivimos, Los Ángeles prácticamente, que es un punto aparte muy importante para el arte. La galería está ubicada en el Distrito del Arte de Los Ángeles. Y, bueno, hicimos una exhibición prácticamente como para tantear al mercado y para tantear un poco a toda esta gente que me pedía que es local y me decía, ¿por qué no hacía una exhibición acá? Que hace tantos años que vivo acá y nunca hago una exhibición. Y, bueno, así que dijimos, bueno, vamos a hacer un tipo una apertura informal. Vamos a abrir todo el día. Voy a estar in and out prácticamente de la galería. Y, bueno, la verdad que salió fantástico. Salió mejor de lo que esperábamos. ¿Ese es tu taller? ¿Ahí es donde vos pintás? No, no. Esa es la parte comercial. Esa es la galería de arte donde muestro mi trabajo. El taller donde yo pinto está en mi casa. Yo, prácticamente, atrás de mi casa, tengo como un departamento y ahí es donde tengo mi taller. ¿Seguís atrás, como en Italia? Atrás. Siempre atrás. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Ahí es donde yo me cobijo, prácticamente, me escondo, me excluo del mundo y ahí es donde estoy tranquilo y puedo prácticamente crear y expresar lo que siento. Fabián, ¿estudiaste pintura? Estudiaste, no sé, ¿fuiste a perfeccionar? La verdad que nunca hice un curso formal, porque normalmente la clase, o sea, la escuela de pintura son 4 o 5 años. Yo nunca hice una escuela formal, pero me acuerdo cuando llegué acá a Estados Unidos, quería ver a dónde estaba parado y más o menos ver a ver qué podía aprender de otros diferentes maestros. Y hice más o menos dos o tres cursos, dos o tres trimestres, así, con diferentes maestros acá en Santa Mónica College. Tomé unas clases de pintura, tomé unas clases de dibujo, un poco de acuarela y sí, me ayudó bastante. Te digo, la verdad que me ayuda a resolver cuestiones mucho más rápidas que si no las hubiera estudiado. Yo siempre recomiendo a la gente estudiar, por más talentosa que sea, si no te vaya a ayudar mucho más. Claro. Bueno, pero te lo pregunto porque vos sobresalís sin que yo haya, por lo menos, leído que estuviste en una escuela, como nos acabás de contar. Por eso pienso que por ahí nos pueden escuchar chicos o chicas que están atentos al arte o que tienen interés o que tienen esa pasión como tuviste vos. Y bueno, que también se puede, pero bueno, acá lo que acabás de decir vos, muy importante, es decir, el que pueda, que se perfeccione y que estudie. Por supuesto. Es lo mismo que un chico que juega al fútbol en el barrio y tiene talento y después lo agarra a un club y le enseña un montón de cosas más. Claro. No vas a ser bueno porque tenés un talento natural, pero de repente tenés gente capaz alrededor tuyo que te enseñan cosas que te hubiera llevado mucho más tiempo descubrirlas solo. Y de repente en un día o dos cuando te dicen, mira, esto es lo que tenés que hacer, es como que te ahorras un montón de tiempo prácticamente, ¿no? Claro. Quiero ir un poquito más en detalle a tu obra. ¿Entre cuánto y cuánto sale un cuadro tuyo? ¿Quiénes son los que lo compran? Dijiste recién cuando llegan y me piden algo, hablo con ellos, les muestro. O sea, acá tenemos nuestro showroom o mi galería. ¿De dónde vienen? ¿Qué está buscando la gente? ¿Cuánta obra tenés en Los Ángeles? Tengo bastante. Ahora es justamente que estoy preparando una exhibición para Inglaterra, me voy la semana que viene. O sea, todos los cuadros que todavía no mandé para Inglaterra están todos exhibidos acá y tengo más o menos unos 30 o 40 cuadros. ¿Qué los llevas en rollos? No, no, yo empiezo a mandar cajas a través de Facebook o diferentes compañías. Y los mando sin marco, sin marco, pero con el bastidor atrás, con la madera estirados. Y después cuando llegan allá, todos se encargan de ponerle los marcos y todo eso, ¿no? ¿Qué organización eso? Sí, no, no, es terrible. Es una cosa... ¿Cuánta gente trabaja con vos? ¿Cuánta gente tenés a tu cargo? Más o menos acá en Los Ángeles, digamos, unas 10, 12 personas. Pero en Inglaterra solamente hay una compañía que tiene más o menos 300 personas. Wow. ¿Y qué vas a una muestra en Londres? ¿Qué vas a hacer? En realidad es un tour que hago de 16 galerías en 10 días. ¡Qué bueno! O sea, voy a hacer en todo el Reino Unido, prácticamente desde Londres hasta Escocia, de Escocia a Gales, y todo el centro del país de Inglaterra. O sea, siempre el cambio voy variando, pero sí, empieza siempre en Londres y termina en cualquier lado. Son 16 shows en prácticamente 10 días. A veces hago tres exhibiciones en un día, pasando por tres ciudades diferentes, obviamente. Claro. ¿Me debés la respuesta de cuánto sale una obra tuya? Porque acá de Argentina eso no se sabe. Las más baratas, que son, por ejemplo, en tinta china, en papel, las más baratas salen más o menos unos 8.000, 9.000 dólares. Y después van hasta 200.000 dólares. ¿Qué pintás, aparte de retratos, si tuvieras que contarnos? Bueno, yo siempre pinto, más que nada, figurativo. El 98% de mi obra es todo figurativo de gente, prácticamente. A mí, para mí, la gente es lo más interesante del mundo, ¿no? La naturaleza es muy linda, todo, pero para mí el ser humano es algo impresionante. La capacidad que... obviamente no todo el mundo, pero el ser humano es algo que me parece... Claro, pero ahí estás volviendo a tu origen, ¿no? Eso es lo que contaste que hacías en Italia. Claro, yo lo que hago, me encanta pintar de gente, me encanta pintar situaciones que muchas veces, hoy ya no veo más. Por eso las traigo de vuelta en mi mundo, ¿no? Por ejemplo, ciertas actitudes, ciertos principios, elegancia, todas esas cosas que hoy por hoy me cuestan mucho más verlas en la calle, en el día a día, trato de recrearlas de vuelta a mi estudio, ¿no? Y eso me hace feliz. Mirá qué bueno. Vos sabés que una de las partes de mi vida que no hemos hablado, yo ahora tomé tu teléfono personal, tu contacto, o sea, en algún momento te voy a estar contactando, es asesor de empresas y demás, y estamos haciendo un hotel en Miami, así que me encargaré de, cuando se inaugure en algún momento, meter una buena muestra tuya. Buenísimo, sí, sí, me encantaría. Y tenés que venir a Argentina también, porque a mí me parece que los argentinos te tenemos que conocer más. Me encantaría, pero viste el dicho que dice, no hay profetas de su tierra, ¿ves? Bueno, te conté que de mis dos amigos, uno es chaqueño, Milo Lockett, y el otro es porteño, Eugenio Gutica. Eugenio tiene un taller muy importante acá en Buenos Aires, y uno, este, y pinta también en su casa en Southampton. ¿Pero le va mejor en Estados Unidos? Creo que acá, no sé, creo. Claro, claro. Eso que sí, pero es una cosa personal eso, que por ahí no es cuestión de que te vayas súper bien cuando haces algo en Argentina, pero es cuestión solamente de un poco de para celebrar a la gente lo que estás haciendo y compartir con tu gente, ¿no? Por supuesto. Y la última pregunta que te hago es, ¿a quiénes te gustan como artista? ¿Comprás arte? ¿Vas a muestras? ¿Cómo es esa vida, esa parte de tu vida? Sí, sí, obviamente voy a muchos lugares, sobre todo museos. Me encanta recorrer, cada vez que tengo un momento libre y estoy en Europa, voy a diferentes museos. Me encantan mucho los maestros clásicos, como digamos, desde Castro hasta Sorolla, Picasso, Van Gogh, todos obviamente por diferentes razones. Cuando vos ves mi trabajo comparado con el de Picasso, por ejemplo, no tiene nada que ver. Obviamente Picasso es mucho mejor, ¿no? Pero tampoco tiene que ver el cubismo con lo que yo hago, pero lo aprecio por diferentes razones, ¿no? Por la versatilidad que tuvo durante tantos años, que creó 3, 4, 5 estilos diferentes, en un momento donde todo era mucho más clásico. Él rompió muchas reglas, tiró abajo muchas paredes, y muchos conceptos de lo que era el arte. Por ejemplo, Van Gogh también, por el músculo y esa estión y esa fuerza que tenía en la pintura. Y todos esos otros, por algo, son realmente grandes maestros, y lo aprecio a todos por diferentes excusas, no hay razón. Y ahora sí, la última pregunta. Ya me dijiste que tenés tres hijos. ¿Alguno de ellos es artista o tiene esa vocación? La verdad es que los tres son artistas, pero se dedican más a la música. Tienen un talento natural para la música, como el talento que yo tenía a esa edad para la pintura, ¿no? Ellos prácticamente, cuando agarran los instrumentos, no tienen ni qué pensar. Directamente los conocen como si hubieran practicado toda la vida. Y es una cosa, obviamente, un talento natural que tienen para cantar y escuchar. Y bueno, tienen una banda ellos juntos. Igual mi hija, que tiene 18 ahora, también empezó la universidad y empezó también a estudiar Bellas Artes. Y también la parte del business del arte, la parte del negocio del arte. Y también está estudiando música. Pero sí, son los tres, los tres prácticamente muy artísticos. Mi mujer también es cordobesa, Lucy. Ah, mirá, es argentina, no sabía eso. Claro, claro. Y sí, ella es de San Francisco, Córdoba. Pero ¿dónde se conocieron ustedes? ¿En qué lugar del mundo? Acá en Estados Unidos, en Los Ángeles. Ah, mirá vos, y es de San Francisco también. Sí, de Córdoba, sí. Una familia hermosa, la verdad que nos llevamos muy bien. Y cada vez que voy a Argentina, en Córdoba me quedo con ellos durante toda esa día. Me encanta. ¿Cuánto hace que no venís a la Argentina, Fabián? Y yo calculo más o menos, desde antes de la pandemia, algo así. Ah, creo que sí, sí, sí. Ya en cualquier momento tenés que venir. Y la última pregunta es, hiciste retrato de Milley, de Maradona, de Schwarzenegger, de Al Pacino, de Tyson, de Quincy Jones. ¿Me contás un poco cuando le entregaste esa obra, aparte de esas figuras? ¿Qué diálogo, dónde fue, bajo qué...? No sé, me estoy debo estar olvidando de alguien también. Bueno, sí, lo que mantengo en contacto es con el Kun Agüero. Ah, el Kun también, ves, no lo mencioné, el Kun. Sí, también porque trabajamos prácticamente, él tiene una fundación para chicos que se llama, para los chicos que cuando terminan la escuela no tienen dónde ir, hay muchos que no tienen padres, muchos que no tienen casa, entonces terminan la clase, digamos, el día a día, entonces lo que hace él con una fundación que tiene, organizan actividades a los chicos para que se queden en la escuela y no tengan que ir a la calle prácticamente, ¿no? Qué bueno. Estén solos en la casa o lo que sea. Entonces, lo que hace es, prácticamente organiza diferentes actividades como, desde peluquería, cocina, pintura, actividades deportivas. Y bueno, yo siempre hacemos un evento una vez al año y yo colaboro entregando, por ejemplo, pinturas que las rematan ahí en la subasta, en la fiesta que hace él. ¿Dónde se hace esa fiesta? En la casa de Arnold Schwarzenegger. Ah, en lo de Schwarzenegger. ¿Kun Agüero hace una fiesta en lo de Arnold Schwarzenegger? No, no, esa fiesta la hace Arnold Schwarzenegger, hace esa fiesta con la gente de Hollywood. Y bueno, por el Kuhn ya es otra cosa porque yo lo conocí cuando estaba en Manchester y bueno, ahí cada vez que iba a Manchester nos vimos dos o tres veces y ahora nos mantenemos siempre en contacto y cada vez que podemos nos vemos, ¿no? Perfecto. Pero eran las personas que más en contacto estoy. ¿Sos de Independiente o vos no? No, no, hincha de River, hincha de River. Ah, bueno, esta noche es un partido importante de River, ¿no? ¿Estás al tanto? Muy importante, muy importante. Sí, sí, claro, obviamente estoy continuamente mirando. ¿Se ve en directo eso esta noche el partido? Sí, 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 obviamente sí. Uy, ¿cómo vas a sufrir? Qué noche especial. La verdad que sí, estamos en una situación bastante difícil de revertir, pero bueno, nunca se sabe. En el fútbol nunca se sabe. Qué lindo hablar de fútbol con vos también. Fabián, te mando un abrazo fuerte y siempre, como siempre, muy amable por tu charla, por tu conversación y por tu tiempo. Muchísimas gracias a vos por acordarte de mí. Estamos tan lejos, pero bueno, me encantaría a ver si voy para Argentina en algún momento y charlamos. Me avisás inmediatamente porque tenemos que conversar. Me encanta el arte y lo que haces y te deseo siempre lo mejor, Fabián. Muchísimas gracias, desde ya. Un abrazo. Un abrazo grande. Adiós. Un abrazo. Chau, chau. Fabián Pérez es artista, una vida increíble, ¿no? Un trotamundos. Se fue de Campana a Japón, no, a Italia. De Italia se fue a Japón, de Japón se fue a Estados Unidos, siempre buscando qué hacer, ¿no? Interesantísimo. Y los retratos que hace son buenísimos. Bueno, repito por si no escucharon, pero hizo retrato de Napoleón, del Kuhn, de Maradona, de Milley, de Schwarzenegger, de Al Pacino, de Tyson, de Quincy Jones, de Satoshi, que es el creador del protocolo del Bitcoin y el software de referencia, y demás. No sé, me estaré olvidando, pero encontró ahí una beta muy interesante. Gracias.